Las autoridades policiales hallaron muerta una familia de cinco personas, incluidos dos niños, en un aparente caso de homicidio-suicidio que se registró en una vivienda ubicada al sureste de Orlando, en Florida, en la tarde del martes 2 de agosto, según reportaron diversos medios. Los oficiales fueron llamados para acudir a una casa de Lake District Lane para efectuar un chequeo de bienestar alrededor de la una de la tarde. Al ingresar encontraron los cuerpos de tres adultos y dos niños, quienes al parecer son miembros de una misma familia, informó el diario New York Post en la madrugada del miércoles 3 de agosto.